DJ Víctor Camargo presenta DJ Víctor Camargo DJ Víctor Camargo presenta DJ Víctor Camargo presenta DJ Víctor Camargo presenta Todo es que yo no te quiero y que me burlo de ti Que yo ando con uno y con otro y no es así Ahora dime por qué, por qué, por qué estás diciendo que Que yo soy una mentira, una loca perdida en su mundo Que nunca te supo amar Tú dime por qué, por qué, por qué hablas de mí No sé, no sé, por qué dices que te engaño Si sabes que nada es cierto, si sabes que nada es cierto Tú dime por qué Imagina ver si te engaño Tengo que estaré abonido, arrancarte para siempre de mí Y siempre y de hecho a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Y una vez sigo al diablo contigo Por un tiempo no sé nada de ti Y desde repente te apareces y todo Cambio mi mente y me siento feliz Y como siempre Entiendo a mi pensada Sucrindo tu alma, yo quiero Y nunca te dirás todo La que siempre tiene listos derechos Porque te quiero Sucrindo tu alma, sucrindo tu niña ni nada Y aunque a veces te quiera matar Recuerdo que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de la noche mal decido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sucrindo tu alma, sucrindo tu alma, yo quiero La que nunca te dirás todo La que siempre tiene listos derechos Porque te quiero Sucrindo tu alma, sucrindo tu niña ni nada Porque a veces te quiero matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero La que siempre tiene listos derechos Gracias por ver el video Puro brinco bien viejo Maquillaje viejo Peluca vieja Accesorios viejos y lejos Trucos bien viejos Déjale, pongo el ejemplo a estas perras Alexis Bugler Y se sabe Asunto Asunto Bailo como mujer Hablo como mujer Parezco mujer Pero soy hombre, ¿le entras bebé? El rostro de mujer La cuerpa de mujer Vuelo a mujer Pero soy hombre, ¿le entras bebé? Bailo como mujer Hablo como mujer Parezco mujer Pero soy hombre, ¿le entras bebé? El rostro de mujer La cuerpa de mujer Vuelo a mujer Pero soy hombre, ¿le entras bebé? Mira perra Ya escuché todo lo que andas ladrando de mí Y ahora que estamos frente a frente Asunto Para eso me gustabas, pobre perra Asunto 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 Hable Hable Ahora todos nos vamos Vamos pa'l suelo Vamos a barrer el piso Con el culo Y la risa 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 Dale Uno, dos, dale así Dale rico, vente pa' ti Uno, dos y tres por mí Mueve ese culo para mí Uno, dos, dale así Dale rico, vente pa' ti Uno, dos y tres por mí Mueve ese culo para mí Uno, dos y tres por mí Mueve ese culo para mí Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Mételo, sácalo Pues óyeme niño te digo Aquí puro sexto sentido Necesito mi identificación Este rostro icónico es mi identificación Asunto Mételo, sácalo 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 Cali-cali-cali-cali-cali-cali-cali miej Kani-cali-cali-cali-cali-cali-cali kali Nani Que Tú Quieres Aquí Llegó Tu Tibur Aquí Llegó Tu Tibur Aquí Llegó Tu Tibur Aquí llegó tu tiburá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.